¡Suscríbete al canal! La vi, en un principio no me llamó muchísimo la atención, pero cuando estoy viendo las fotos de los usuarios que dejaban en los comentarios Dije, pues tiene buena pinta, y más siendo de KFL que siempre cuida muchísimo el tema de las fundas, el diseño y tal Así que pedí una y hasta el día de hoy me acaba de llegar y la verdad que las primeras impresiones que he tenido con la funda han sido muy muy buenas Así que bueno, voy a hacer un falso unboxing porque la he sacado con anterioridad para saber si todo funcionaba bien Y ahora os voy a explicar que tal cinta en la mano y bueno, a ver que tal Vale, me acaba de salir un forzar cierre de una aplicación de fútbol Venga, hasta luego Y vamos a ver la funda, a ver que tal Bien, el diseño yo siempre digo que a mi me encantan, como suelen hacer las fundas cafeles ¿Vale? Porque se nota que no es la típica marca que, bueno, que saca fundas al tuntún y no se lo ocurra Es transparente pero tiene los bordes superiores e inferiores del color negro En este caso es negro, lo hay de color rojo, color dorado, color rosa si no me equivoco Para no cargarnos un poco la estética del Mi A1 En este caso pues ya veis que lo único que deja visible en el sentido es la carcasa trasera Ya que los botones los sigue conservando a color negro La parte superior tiene un color negro bastante bonito El tema de la huella, el tema de la cámara Está muy bien remarcado lo que son los marcos de todos los botones y accesos del terminal Es un poquito, entre comillas, guarreta en el sentido de que como es transparente Al dejar la huella evidentemente se va a notar Pero bueno, que ya os digo, que una vez que pongáis la funda pues perfecto Vamos a ponerla y os voy a explicar ahora un poquito que tal la veo Me preguntáis mucho también por el cristal templado, por el tema del vídeo anterior Me ha llegado también un cristal templado, voy a poner esto aquí para que lo veáis como queda Me ha llegado un cristal templado que lo tengo por aquí si no me equivoco Vale, que es este paquetito que está aquí, que me acaba de llegar también Que más adelante os haré un vídeo de cómo funciona No pasa nada por el círculo porque esto es la típica publicidad para que lo compres Y ya os haré un vídeo en el sentido de si funciona bien, si pegan bien los bordes, etc. Yo el que tengo ahora lo compré en un bazar, un bazar chino, está feo que lo diga pero es un bazar chino Me costó unos 6€ el cristal, estoy hablando del cristal Y la verdad que muy bien, pega absolutamente por todas las esquinas Protege muy bien, o sea yo creo que es del mejor cristal que he podido encontrar para el MIA1 Ya que he comprado bastantes y algunos no pegaban y era un engorro en ese sentido Porque se despegaban o creaban burbujas Y este a mí me funciona perfecto, llevo con él más de 2 meses y medio Y bueno, la verdad que es súper recomendable en ese sentido Lo malo es que no puedo recomendaros, si no sois de Sevilla, dónde es el sitio Porque si eres de Argentina, pues evidentemente no vas a poder comprarlo Porque es un bazar de tiendas, sin más Pero bueno, os voy a explicar la fundita, en este caso voy a hacer el pequeño repasito de siempre Y es que, bueno, perdonad por las huellas pero es que siempre al poner la funda siempre tiene huellas Es que es normal Cuando pones el dedo, yo insisto siempre en esto, soy muy pesado, lo digo en todas las fundas Cuando pones el dedo no te hace daño O sea, está totalmente pulido lo que son todos los accesos para el tema del jack, del TPC y los altavoces O sea, queda perfectamente redondo y no duele al sostenerlo Esto es una cosa muy importante o por lo menos para mí ¿Vale? Ya que a mí no me suelen gustar las que hacen daño aquí y termino de dejar de usarlas El tema del presionado de los botones ¿Vale? Muy fuerte, o sea, voy a intentar acercarlo a ver si enfoca A ver si enfoca un año de estos Vale, está enfocando Son bastante duros de presionar Que esto está bastante bien, no bailan los botones ni nada en absoluto Y ya os digo, el diseño es muy muy bueno A mí me encanta, está súper redondeado todo Está súper bien pensado en el sentido de que no hay bordes, no hay quicios en los cuales pasas el dedo así Y te pinchas ni nada, o sea, está súper bien Es una funda muy cuidada Y bueno, yo creo que en ese sentido Cafele siempre hace las cosas muy muy bien No es la típica funda que vale 2-3 euros y que dices, bueno, es muy mala la funda A mí me ha encantado Sí que es verdad que, bueno, que proteger pues como toda No sé si habrá un pequeño pixel ahí Voy a intentar que se note con la cámara Si quiero enfocar un año de estos O si no voy a intentar hacerlo manual Que tiene toda la pinta de que me va a ignorar Sí, tiene toda la pinta de que me va a ignorar Vale, ahora parece ser que va ahí a su rollo Pero bueno, tiene un pequeño pixel Aquí en esta parte Parece que yo tengo el cristal templado en este caso Si no tuviera el cristal templado tendría un poquito más de saliente Esto es bueno por si cae la pantalla al suelo No, en un principio te va a proteger supuestamente esta esquinita Que tiene pues un milímetro de grosor de saliente Y bueno, yo creo que tampoco es que haya que comentar mucho Me costó 3 euros, ha tardado dos semanas en venir Y está súper súper bien Ya os digo, si queréis una funda que respete el diseño de tu A1 En este caso el mío es de color negro Pues yo creo que no vas a encontrar algo mejor No sé si os fijáis, voy a intentar hacer un pequeño zoom Pero trae unos micropuntitos No sé si va a salir O no sé si cambiando el enfoque ahora Me dejará hacerlo a mí manualmente O me ignorará Que tiene toda la pinta Vale, ahí Se ven unos micropuntitos Vale, que esto lo hace Le da un toque bastante curioso Os voy a enseñar ahora El tema del De lo que os comentaba Del tema del Del saliente de un milímetro Vale En este caso Pues mira, a ver si ahora se aprecia Mejor Voy a intentar hacerle enfoque Es que siempre suelo dejarlo en automático No suelo cambiarlo Pero bueno A ver si ahora enfoca Mirad, ahí Hay un milímetro Yo porque tengo el cristal templado Pero si no lo tuviera Tendría un poquito más de De hondura En este caso El rayón que veis Es de una hostia que pegó el cristal ¿Vale? Y ahí sigue Como un campeón Y la verdad es que el diseño Es muy, muy, muy bonito O sea, a mí me encanta Café Como siempre digo Hace un trabajo Espectacular Con el tema de las fundas Y yo creo que se ha convertido En mi En mis fundas favoritas En mi marca favorita de fundas Ahí lo estáis viendo No sé si podré enseñaros Un poquito más Además por ejemplo También tiene relieve En el tema de la cámara Y el flash Voy a intentar haceros Ahí está Para que lo veáis O sea, protege perfectamente Si pega Una hostia curiosa Tanto el flash Como la doble cámara Como el sensor de huella Siempre hay Como un pequeño escaloncillo ¿Vale? Para que no dé Una hostia Y pueda Cargarnos el terminal ¿No? Y después ya os digo Después por ejemplo El tema de De los conectores Muy bien también A mí me ha gustado mucho ¿Vale? Como digo Este filo Es el que siempre suele arañar Cuando pones el dedo Pero en este caso Pues súper bien O sea Yo creo que está Muy 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 currado Y sé que a más de uno Os va a gustar Así que Ya os digo Es una preciosidad La funda Para mí A mí me ha encantado Mirad Es que Ya os digo Está súper currada En este caso Pues bueno Pues un buen trabajo Por parte de Caféle Como siempre Y bueno Lo dicho Yo creo que No me dejó absolutamente nada El tiempo de De envío Fue eso Fue 3 euros Más o menos O sea El tiempo de envío 3 euros Estoy todo loco El precio fue 3 euros El tiempo de envío Fue 2 semanas Más o menos Había muchísima gente Comprándolo La verdad que Ha tenido muy buena acogida La funda Y bueno Yo os la recomiendo Al 100% Así que bueno Yo creo que poco más Bueno Una cosa que se me olvidaba Que siempre lo comento Al principio del vídeo Es que esta funda Ha sido gracias A las donaciones del canal Soy muy pesado Siempre lo digo Pero son cosas Que me gusta recalcar Los pocos ingresos Que da el canal O que ha dado el canal Siempre han sido Para beneficios del canal Tanto micrófono Pues como Accesorios Galles Fundas Cristales Absolutamente todo Y bueno Pues en este caso Gracias a una donación Pues hice un pack De fundas Por Aliexpress Y me llegaron Unas cuantas Y la verdad que Ahí está pues Súper encantado Así que muchísimas gracias Por las donaciones Porque bueno Después como os digo Viene súper bien Traeros estas cositas Para que Bueno Yo lo tengo Y sé que cuando vaya A vender El teléfono Pues cuando tenga Ya un par de años Sé que Cuando lo venda Y tenga 10 o 15 fundas Eso es un incentivo También a comprarlo Y que la gente diga Ah vale Pues mira Se ve que es una persona Que ha cuidado el terminal Que tiene sus cristales Que tiene sus cristales Y bueno Es una cosa Que a mi me gusta Siempre No sé Traeros al canal Porque sé que hay mucha gente Que no puede gastarse 2, 3, 5 euros Cada X días Y bueno Y como de momento Puedo traeros yo al canal Pues os lo traigo Y os lo enseño Y la funda ya os digo Es una preciosidad Tengo pensado Hacer otro video De otra funda Que me ha llegado también El cristal Pues bueno Os lo enseñaré Aunque lo veo un poco Absurdo Traerlo en sí Si no lo tengo puesto Porque de momento Este cristal me va bien Pero prometo Que cuando tenga el cristal Ya instalado Os lo traeré al canal Y os diré Mira pues Si funciona El cristal Como yo pensaba Os lo recomiendo Dejaré el enlace de descripción Y bueno Y probarlo Porque es una maravilla Y si no Pues os diré Que no vale Absolutamente para nada Que el video Ha sido absolutamente para nada Que no existen Cristales en Aliexpress Que funcionen O bueno Ya os diré Cualquier cosilla Pero de momento Os digo Tema de fundas Muy bien de momento Salvo la primera que subí Que tuve problemillas Que supuestamente Estoy esperando el reembolso Que no me lo han dado Y bueno A ver en que queda la cosa Así que nada chicos Si quieres ver más Eh Eh Vídeos de fundas Dale a like Porque yo sé que si estos videos Os gustan Sigo subiendo fundas Y bueno Todos los enlaces Los vais a encontrar en la caja de descripción Sin publicidad Y sin nada Con el tiempo de espera Y el precio que me costó Por si por ejemplo Mañana suben esta funda A 7€ Tu digas Oye pues a Marques Le costó 3€ Tú me quieres meter 7€ Y tenga más o menos Un baremo De cuánto me costó en su día Así que nada chicos Eh Gracias por verme Gracias por seguirme Eh Dale a like Muy importante Y Eh Poco más Así que nada chicos Un saludo Nos vemos en el siguiente video Y bueno Estad pendiente al canal Porque traeré más cosillas Y bueno Seguro que alguna que otra Os va a encantar Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Y bueno